Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Estamos en Royce Cars con este Suzuki Vitara 9.9 Oferta de la semana, manual 4x2 Full extras, precio 3.790 Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Excelente pick-up para el trabajo Este es un Toyota 9.1, rojo, automático 4x2 Y precio de oferta 3.090 ¿Qué esperas? Este pick-up blanco está soñado También 9.1, extra cabina, manual, aros de lujo, precio 3.790 Llame a Roy, no pierdas su oportunidad Pick-up Toyota 9.2, extra cabina 4x4, manual, con caseta en fibra hidro, aire acondicionado, dirección hidráulica Y precio de oferta 4.350 4.350 También tenemos Euro Accent 2003 Con aire acondicionado, dirección hidráulica, manual, dos puertas Precio 3.290 Llévese este Euro Accent Motocicleta Yamaha Entiser 2008 Tipa pandillera, 125 centímetros cúbicos Precio especial, 750 mil colones Solo en Royce Cars Vendoganga.com Variedad de motocicletas Honda Rebel Del 2001 al 2007 250 centímetros cúbicos Precios desde 1.790.000 Búsquenos en Alajuela, del aeropuerto Juan Santa María Un kilómetro y medio, carretera a San Ramón Sobre la paralela Así es, amigos y amigas de Vendoganga.com Royce Cars Tiene más de 50 vehículos en el almacén fiscal Para liquidar a precios de liquidación Es usted un amigo mayorista Revendedor de autos Acérquese, denos una llamadita Haga su sueño realidad Con Royce Cars Más de 50 vehículos Todos los tipos y estilos Para escoger Económico, 4x4, pick up Royce Cars La gran liquidación de autos Llámenos Hola, bienvenidos a Autos Semi R de Costa Rica Mi nombre es Fiorella Blanco Y para mí es un placer Estar el día de hoy con ustedes Compartiendo nuestros vehículos Los mejores vehículos de autos Semi R A continuación Les voy a presentar este fabuloso V&D modelo 2011 Venga, señor, señora Terminenlo de estrenar Con una cómoda cuota De 218 dólares al mes Haga su sueño realidad Aquí en Autos Semi R Donde usted podrá encontrar Una gama extensa de vehículos Con primas Desde 495 mil colones Compre ganando en nuestras agencias En Autos Semi R No solo Hyundai Y Chevrolet Spark Usted puede conseguir También tenemos BMW Como este fabuloso BMW Modelo 2000 La versión 323i Señor, señora Usted anda buscando Un carro deportivo de lujo En Autos Semi R Lo puede encontrar Con primas Y mensualidades De locura Lo invito a venir Tenemos 3 agencias Ubicadas Autos Semi R Rotonda La Guacamaya Agencia San Sebastián Y agencia Sagrada Familia Donde están los vendedores Dispuestos a atenderle Como usted se penece Señor contratista Usted anda buscando Un 4x4 Le ofrezco esta fabulosa Toyota Hilux Con primas Y mensualidades Bajísimas Lo invito a venir A Autos Semi R Sagrada Familia Para que la busque Llévesela para su casa Inicie un buen trabajo En Autos Semi R Tiene el carro Que usted anda buscando Para trabajar Autos Semi R Ahora ofrece variedad De campers Tipo americano Con capacidad De 4 personas Incluye Sofa cama Cama matrimonial Mueble para ropa Aire acondicionado Baño con tina Refrigeradora Microondas Mueble de cocina Y tanque De aguas negras Y limpias Funcionan con gas Y o planta eléctrica De 110 voltios Precios de oferta Desde los 12 mil dólares Y modelos Del 99 al 2004 Reconocidas marcas Como Jacob Zeppelin Sportsman Y Wildwood Visítenos En la rotonda De paso ancho Quiero despedirme Con el Chevrolet Spark El carro más económico Del mercado Un vehículo Que no te gasta gasolina Compruébelo Tenemos de todos los colores Primas hasta de 495 mil colones En Autos Semi R El trámite es fácil Rápido Sin demora Sin mucho papel Me despido Con un fuerte abrazo Esperándolos pronto Aquí en mi agencia Autos Semi R Sagrada Familia Autos Semi R Es su casa Venga Forme parte de nuestra familia Gracias Buenas tardes amigos de Vendo Ganga Bienvenidos a su agencia Moto Suzuki Aquí en La Bruca Estamos ubicados 75 metros al oeste De Elco Sebi Bienvenidos Hoy en la tarde Tenemos estas Dos motocicletas 150 Las tenemos en promoción Tanto de contado Como de crédito La primera cuota La pueden pagar A partir del primero De diciembre Lo importante Del crédito Cero prima A partir de este momento Pueden llamar Le hacemos el estudio Pagarían a partir De la primera semana De diciembre No tienen que aportar Prima Pueden llamar A su agencia Aquí en La Bruca Amigos de Vendo Ganga Este estilo La GS 150R La tenemos ahorita En promoción Millón 450 mil colones La puede comprar Sin prima Y empezaría a pagar Su primera cuota A partir del mes De diciembre Seis velocidades Electroinyectada Tiene doble arranque Eléctrico y patilla Y lo más importante El tanque Es de 15.5 litros Ya sabe Sin prima Entrega inmediata Colores disponibles Además de nuestra promoción Que tenemos ahorita En 150 Les ofrecemos La GS 150 Es la pandillera Más buscada En este momento Es inyectada Cinco velocidades Tiene marcador De gasolina Y marcador De marcha Importante Está en promoción Millón 395 Cero prima A partir del 1 de diciembre Pagaría usted Su primera cuota Si formaliza Antes del 30 de octubre Ya saben Estamos ubicados Aquí en La Bruca 75 del Oeste Cero prima Llame ya Amigos de Vendoganga Ya saben Cero prima Estos dos modelos 150 inyectada Ya saben Cero prima A partir de diciembre Pagarían su primera cuota Los esperamos aquí En Suzuki La Bruca Solo aquí Solicite su prueba de manejo Venga Vea cuál es el modelo Que más se adapta Sus necesidades Que más se adapta Su bolsillo El que más le traiga Y solicite Su prueba de manejo Además Tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki Y se la recibo Como parte de pago Así como lo oye Solo para los televidentes De Vendoganga Me trae la moto Y se la recibo Como parte de pago De la moto Suzuki nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 25395000 Pero venga Deje de oírme hablar Y venga Aquí lo espero Bienvenido a todos los amigos De Vendoganga.com Desde aquí Desde Autosobando En San Joaquín de Flores De Heredia 50 metros oeste De Megasúper A todos los amigos Que nos han visitado Desde Cartago San José Guanacaste De todo Costa Rica A continuación Las ofertas De esta semana En Autosobando Va a encontrar Hyundai Accent Modelo Del 2001 al 2002 Full Full Extras Los mejores de Costa Rica Y vienen llegando Con precios de oferta Llévenselo Con una prima De un millón Y quedan pagando 80 mil colones por mes No pierdan su oportunidad Solo en Autosobando Toyota Corolla 9.5 Automático Videos eléctricos Airbag Y Full Full Extras Con una prima De un millón Quedan pagando 55 mil colores por mes Oigan 55 mil colores por mes Y un financiamiento Al 2% Si desean más información No duden en llamar A Autosobando Hyundai Porter 9.9 Dísel Muy muy económico El verdadero Camioncito de trabajo Furgón refrigerado En perfecto estado Y se financia Al 2% Uno de los intereses Más bajos del mercado Presente su orden patronal Y se lo lleva a casa ¿Qué esperas? Autosobando Chevrolet Spark 2008 Gran variedad de colores Full Full Extras Con racks Molduras Airbag y más Si buscas economía Calidad Y comfort Este es el carrito Financiamos al 2% Y con una prima De 1.700 Queda pagando 90 mil Coloncitos por mes ¿Qué esperas? Hyundai Startix Modelos del 2001 Al 2006 Turbo Diesel Intercooler Y Common Rail Impecables Como nuevas 12 pasajeros Se financia El 2% El interés Más bajo Del mercado Autosobando El rey De los precios Bajos Bienvenido amigo De Vendo Ganga Es para mi un placer Presentarles a Partes Mundiales División de repuestos De Autosobando Usted amigo Transportista Amigo taxista Necesita un motor Para su Hyundai Grace Galloper Starix Porter Terracan Acá lo tenemos Solo en partes mundiales Nos ubicamos San Joaquín de Flores De Heredia 50 metros oeste Del Megasuper Tengo tecnología En motores Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Tanto para lo que es Hyundai Como para lo que es Kia Usted que tiene un Kia Sportage Usted que tiene un San John Musso Acá tengo su motor Mi amigo Amigo No tiene el dinero Para comprar su motor Acá le ofrecemos El financiamiento De hasta un 100% No se preocupe Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Somos la solución Para su motor Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Véngase ya Para Partes Mundiales Acá le estamos esperando Nuestro equipo De Autosobando Bernie Pérez Oscar Obando Y demás colaboradores Estamos para servirles Esperando sus llamadas Recuerde que Partes Mundiales Le brinda a usted Garantía por escrito Y su correspondiente Factura timbrada Esto para que no vaya A tener problemas De la inscripción De su motor Ante Riteve Y ante el Registro Nacional Además de motores Le ofrecemos Una gran variedad De repuestos Para su vehículo Kia y Hyundai Turbos Alternadores Arrancadores Cabezotes Sigüeñales Filtros Diesel Condensadores Compresores de aire Amigo Amigo ¿Es usted un vendedor De repuestos? ¿Tiene su repuestera? Consultenos Nosotros Nosotros le damos La representación Desde Corea A Costa Rica Tenemos la línea Al detalle Y al por mayor Todo lo que necesite Para su motor Diesel En Autosobando Y partes mundiales Lo puede encontrar Estimado amigo Recuerde que Autosobando Tiene el interés Más bajo del mercado Es un 2% No tiene todo el dinero Llámenos ahora A los números Que aparecen en pantalla Y con todo gusto Le damos información Gracias a toda Costa Rica Por haber seleccionado A Autosobando Para darle Una mejor solución Somos Autosobando Hola amigos de Venduganga Bienvenidos al mundo De Power Products Estamos ubicados En el edificio Honda La Bruca Queremos mostrarles Un poco De la gama De productos De Honda Power Products De fuerza motriz Invitarlos a que nos acompañen Acá en el edificio Honda La Bruca Ubicado a 100 metros Este de la Plaza de Deportes Recuerden amigos Que nuestra gama De Honda Power Products Incluye lo que son Las hidrolavadoras Cortadoras de césped Motobombas Generadores Sin dejar de lado Nuestra línea marina Contando con motores De 5 caballos Hasta 150 caballos De fuerza Quiero mostrarles amigos Esta motoguadaña 4 tiempos 2 caballos de fuerza La cual se encuentra En promoción Esta motoguadaña Honda sirve para Trabajo pesado En su finca En su lote O para trabajos Más domésticos Es 4 tiempos Inclusive con motor Insonoro Podemos tener Una autonomía De 7 horas Uso diario Y super económica Dentro de la línea De Honda Marín Tenemos motores Desde 5 caballos Hasta motores De 150 caballos De fuerza Mi nombre es Álvaro Porras Y los esperamos Aquí en el edificio De la Uruca Para servirles Esta semana Tenemos una promoción De motores De 115 Y 150 caballos De fuerza Funcionamiento De gasolina Inyectados Y arranque eléctrico Por su gran desempeño Pueden ser usados Tanto en embarcaciones De recreo Como de trabajo Esto debido a su alto Estándar de calidad Cuentan con una garantía De un año Y todo el respaldo En servicios Y repuestos Honda Recordemos Los amigos Estamos ubicados 100 metros Este De la plaza De la Uruca Donde también Encontrará Nuestra línea De cortadoras De césped De 0.5 Caballos De fuerza Con tracción Y sin tracción Contamos con La Harmony 2 HRS 216 La cual es un equipo Bastante económico Con tracción trasera El cual puede Ayudarle En lo que son Sus quehaceres En el hogar Inclusive En sus fincas Ya sea lote También contamos Con la Quadracut System Que en la cual Es el sistema Con dos aspas Con 5.5 caballos De fuerza También Un equipo Bastante económico Bastante accesible A su bolsillo No olvide visitarnos 100 metros Este De la plaza De la Uruca Recuerden amigos Que estos y más productos Los encontrarán En el edificio Power Products Ubicado en Honda La Uruca 100 metros Este De la plaza De deportes Cualquier duda Consulta No duden Llamar en los teléfonos Que aparecen en su pantalla José Galvez Mi nombre Estamos esperándolo Para servirles Suzuki Grand Vitara Full Full Extras Color Vino Con las panzas Plateadas Está lindo Te dice un gusto En la vida Usted se lo merece Y el patio De Instacredit Le da todas las facilidades Ahí usted lo encuentra Hay más de 100 vehículos Para escoger En el patio De Instacredit En Calle Blancos Pero este Suzuki Pero este Suzuki Aéreo Está soñado Cuatro puertas Caja quinta Dirección hidráulica Y aire acondicionado Que más quieres Visita Venogang.com Nissan Pathfinder SE Con aire acondicionado Dirección hidráulica Full Full Extras 4x4 manual Y alitos de lujo Hay estos Y muchos más En el patio De Instacredit Que esperas Siempre mantenemos Un gran inventario De motos pandilleras Motos para mensajería Motos montañeras O sencillamente Un scooter Para ser mandados En Instacredit Va a encontrar Gran variedad de motos Siempre tenemos En stock Para usted Que busca Pandillera Montañera Mensajera O scooter Que esperas Venogang.com Busca economía Y tiene buen gusto Este es el vehículo Suyo Está viendo el turbo Diesel Volvagen Con aritos de lujo Caja quinta Y aire acondicionado Que esperas Llama los teléfonos En pantalla Llame ya Hermoso Jetta Modelo 98 Caja manual Con una prima De 500 mil Que va pagando 80 mil Colones al mes En Autos Junior Recuerden que Todos nuestros precios Incluyen gastos De formalización Y garantía De 30 días hábiles Autos Junior Económico Spark Grease Modelo 2000 Caja manual Una prima De 650 mil Colones Que va pagando 110 mil Colones al mes En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Venogang.com Hermoso Terios 2008 Caja manual 4x4 4x4 Full 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 Extras Con una prima De 5500 dólares Que va pagando Una mensualidad Siempre habrá un ganador En Autos Junior Stadex 99 Número Usted puede ganar Un vehículo Solo en Autos Junior Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años Experiencia en la importación De vehículos de Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario Permanente en almacenes fiscales Visitenos de la Rotonda del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Impecable Mitsubishi Montero Cachetona 2001 4x4 Automático Full Full Extras 7 millones y medio Ya inscrita 7 pasajeros Que esperas Vendoganga.com Honda Civic EX 2001 4 puertas Manual Full Full Extras Motor VTEC Economía 5 millones Ya inscrito Todos nuestros vehículos Cuentan con garantías Sobre todo el vehículo Por 3 meses Suzuki Grand Vitara 2001 Manual 4x4 Full Extras Motor 2500 centímetros cúbicos Y 5 millones y medio Ya inscrito Que esperas En importador directo USA.com Va a encontrar Gran variedad De Hyundai Santa Fe 2003 Tenemos automático Y tenemos manual Este es 4x2 4 cilindros Full Full Extras Y 6 millones Ya inscrito Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Se hace cualquier negocio Impecable Honda CRV LX 99 Automático 4x4 4 millones 990 Ya inscrito Y recuerde Que todos los vehículos De importador directo USA.com Tienen un año De garantía Sobre la pintura Hay gran variedad Hay gran variedad Está en 3 millones y medio Ya inscrito Que esperas Importador directo USA.com Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda del parque La paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Venga y visítenos Ya inscrito Buenas amigos de Coreautos Una vez más es un gusto Saludarlos desde acá De nuestra agencia En San Sebastián Nosotros somos Coreautos Estamos ubicados 300 metros al este De la iglesia católica De San Sebastián Nuestro número de teléfono Es el 2227 0568 Queremos informarle Algo muy importante Primas rebajadas De 400 mil colones En vehículos seleccionados ¿Cuáles serían las marcas? Accent y Spark Está buscando ese tipo De vehículo Venga a nuestra agencia Primas rebajadas Precios rebajados Venga y aproveche Hola amigos de Coreautos Esta semana tenemos La promoción De Hyundai Accent 99 Con 500 mil colones De prima Así es Venga y salga manejando Con solo 500 mil colones En su prima Venga y escoja Su Hyundai Accent Manual, automático Dirección hidráulica Aire acondicionado Variedad de colores Aquí encontrará Toda una familia Que le va a recibir Y le va a dar La atención que usted se merece Llámenos al número Que aparece en pantalla O visítenos en San Sebastián 500 metros este De la iglesia católica Recuerda Con solo 500 mil colones Vas a poder salir manejando Tu propio Hyundai Accent Modelo 99 Muy buenas amigos de Coreautos Mi nombre es Julio Romero En esta ocasión estoy aquí Para poderles ofrecer Nuestras nuevas promociones De Accent 2000 Con una prima De 400 mil colones Amigo Así como usted escucha Solamente 400 mil colones Tenemos estos carritos Que son carritos Full extras Con su aire acondicionado Digrición hidráulica Vibros eléctricos Tienen carros clase A Y carros que llevan El gran respaldo de Coreautos Una empresa Que tiene más de 12 años De estar en el mercado Costalicense Mirando calidad y servicio Amigos recuerden Accent 2000 Por tan solo 400 mil colones de prima Como si eso fuera poco También tenemos El Chevrolet Spark Con una prima Desde tan solo 400 mil colones Amigos visítenos Y con solo 400 mil colones Puedes salir manejando Hoy mismo Recuerden Que son vehículos Sumamente económicos Ya que poseen un motor De 800 centímetros cúbicos Lo cual los hace Muy económicos Ideales para las carreteras De nuestro país Además Estos son carritos Que cuentan Igual con todas sus extras Aire acondicionado Vibros eléctricos División hidráulica Y son carros Bastante, bastante cómodos Para más información Puede visitarnos A nuestro local O puede llamarnos Al 22 27 05 68 Recuerde Coreautos Su mejor opción Hola Somos Autos Olas Acá desde San Pablo Heredia Le hacemos la más cordial Bienvenida Para que nos visite Y hagamos negocio A continuación Lo que le ofrecemos Para esta semana Lindo Nissan Frontier 2004 Turbodiesel 4x4 5 pasajeros Full full extras Con alarma Y heritos de lujo Visítenos Estamos en San Pablo Heredia Del más por menos 100 metros Carretera A Santo Domingo Save, save, save I can save you money Kia Sportage 2005 4x4 Manual 2.0 Aero acondicionado Dirección hidráulica Y vidrios eléctricos Solo en Autos Olas Radford 2003 4x4 Manual Full full extras Para inscribir En Autos Olas Le ofrecemos financiamiento disponible Y le recibimos Su vehículo Save, save, save I can save you money We got a fine selection Of vehicles En Santo Domingo En Santo Domingo Heredia En Autos Olas Variedad de Axel Y economía También Hyundai Accent 2002 Automático Aero acondicionado Dirección hidráulica Y cierre central Llame al 8811-6527 8811-6527 En Autos Olas Vendogaga.com Toyota 4Runner 2011 Edición limitada 4x4 Automática Full full extras Aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Cierre central Y aritos de lujo Está impecable Save, save, save I can save you money At Autos Olas Económico Toyota Yaris 2001 Con aire acondicionado Full full economía Y motor VBTI Manual Para inscribir Hay gran variedad De Toyotas Yaris Y ecos automáticos Llame a Don Olman Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Suzuki Gran Vitara 2001 Manual 4x4 2000 centímetros cúbicos Air acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y aritos de lujo Solo en Autos Olas Save, save, save I can save you money Recuerde Para cualquier información Marque los números Que están en pantalla Autos Olas San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Aquí usted siempre Será bienvenido I've got the moves Like Jagger I've got the moves Like Jagger We living Oh, sometimes Cause I get a good feeling Yeah I get a feeling That I never do I never do I feel I get a good feeling Yeah I get a feeling